Bien amigos de su programa Rutas y Rincones, nosotros continuamos este recorrido desde el rancho turístico Doña Cayita aquí en Ato Mayor. Y precisamente me encuentro con su propietario, una gran personalidad, muy conocido en República Dominicana, porque es senador de la República y está con nosotros Rubén Toyota. Bienvenido a Rutas y Rincones y sobre todo un privilegio estar en su rancho. Muchas gracias, contento de recibirles aquí y de poder expresarle nuestras mejores consideraciones a su visita y también a los televidentes de su interesante programa. Claro que sí. ¿Cómo nace este concepto que verdaderamente nos ha impresionado durante el recorrido que hemos hecho? Esto comenzó prácticamente como un espacio para el esparcimiento de la familia y de los amigos y por qué no también mi madre, amante a la naturaleza, amante a la jardinería, a las flores. Entonces, compramos el lugar y mi madre comenzó a desarrollarlo con plantaciones de naranja, mandarinas y todo lo que implica esos cultivos menores que en la casa siempre son de uso cotidiano. Bueno, parecía que simplemente se iba a quedar ahí, pero así comenzó y después fue tomando otro giro. Vamos a hablar de los ambientes, porque aquí hay diferentes ambientes según el recorrido que nosotros hemos hecho. ¿Qué la gente puede encontrar cuando está aquí ya en Doña Cayita? Bueno, normalmente en los ranchos turísticos la gente anda buscando, como dicen popularmente, un charco donde bañarse. En este caso las piscinas son uno de los atractivos principales. Es natural que donde hay piscina a la gente le da hambre. Entonces tenemos restaurante tanto climatizado como en área al aire libre. Este aspecto que le llama mucho la atención a la gente es el deporte extremo que le llaman canopy o sea-line, que es el término inglés. Y aquí viene mucha gente detrás del sea-line nuestro, porque tiene una característica muy especial. No es una sola cuerda, sino que son seis estaciones por las cuales la gente se va deslizando de estación en estación. Y finalmente cruza un puente colgante hasta llegar a la última estación, la última parada. De igual manera a la gente le gusta venir aquí por el tema del pesque y coma que está a nuestras espaldas. Que es donde la gente pesca lo que se va a comer. Es un atractivo especial y de manera también importante que... Pocos lugares turísticos de República Dominicana tienen un concepto así, que tú pesca lo que te vas a comer. Sí, eso es así. Yo lo vi en Colombia, me gustó el concepto y lo hemos replicado aquí en el rancho Doña Cayita. El rancho está dividido en una parte del hotel, pero también tenemos villas. ¿Cuántas habitaciones en total tenemos en el complejo completo? El hotel tiene 24 habitaciones que a toda capacidad puede alojar 88 personas. Pero las villas fue una idea para que el que no quiera hospedarse de manera colectiva en hotel y quiera estar más privado, pues puede tomar una de las villas que como puede ver están insertadas en el bosque. ¿Capacidades para cuántas personas tienen las villas? En cada villa pueden dormir de 5 a 6 personas, porque el concepto que se empleó en ellas es que son para alojamientos familiares. Hay áreas infantiles, porque es un ambiente sumamente familiar, independientemente de la piscina. Hay una área de juegos de voleibol y una actividad sumamente importante que usted realiza cada año. Háblenos un poco de esto y cómo y cuándo lo hacen. Por 25 años hemos celebrado el torneo de voleibol y baloncesto playeros Rubén Toyota, que se originó en la playa de Miches y duró 10 años en Miches. Luego nos trasladamos hasta Tomayor y acabamos de cumplir 25 años. Aquí se construyeron las canchas, porque teníamos el problema que cada año había una situación, o cada dos años de cambiar los escenarios. Y entonces decidimos construirla aquí. Llegó para quedarse aquí en el rancho Doña Cayita, que recientemente acabamos de celebrar precisamente un evento internacional, donde participaron 12 países. ¿Y qué otras actividades ya dentro y fuera del rancho ustedes les tienen al público? Bueno, afuera hay diferentes atractivos. Depende de lo que le gusta a la gente. Si la gente quiere caballo, uno le ubica caballo fuera del rancho. Si la gente quiere una aventura más extrema, nos vamos a la cueva de Funfun. Que es todo un atractivo, porque tiene tres componentes. Una cabalgata, una caminata, y luego natación y caminata en lo interno de la cueva. En el rancho, además de estas actividades, hay mesa de billar, mesa de domino, ajedrez. Está el propio voleibol, baloncesto, y la pesca, que como dije anteriormente, es un atractivo adicional. Ya una recomendación final a los amigos televidentes que nos sintonizan en República Dominicana, pero también en el mercado internacional, a través de Super Canal 33. ¿Por qué visitar este complejo turístico y cómo la van a pasar aquí ya estando dentro? Aquí hay garantía que la gente la pasa bien siempre, porque además nuestro personal es el valor agregado más importante para la empresa. Un personal que lo hemos entrenado, un personal de gente alegre, decente. Aquí, gracias a Dios, nunca ha sucedido ningún problema que haya que lamentar. El rancho tiene una característica especial también, que en la noche funciona solamente para el cliente que está hospedado. De hecho, somos el único rancho de esta naturaleza que da servicio de piscina en hora de la noche. Entonces, nosotros estamos aquí y en cualquier hora de la noche podemos estar en la piscina. Eso lo hace más atractivo y finalmente el costo de venir aquí y de permanecer en el rancho es sumamente bajo en relación a cualquier otro proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estas informaciones. Gracias a los amigos televidentes de República Dominicana y del mercado internacional. Estuvimos conversando con Rubén Toyota. Una invitación que yo sé que usted quiere hacerle de manera muy personal y es a sus amigos Orión Mejía y Pedro Cava para que vengan a disfrutar, ¿verdad? A esos señores yo los he invitado de todas las maneras. Les he dicho vayan de pasadillas, vayan de fin de semana. Pero yo sé que a partir de este programa, cuando ellos vean de verdad ahora las panorámicas que les van a hacer, se van a decidir a venir. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos. Esto es Rutas y Rincones.